La expedición era algo que lo tenía en mente muchos años. Fue muy chico, siempre quería ir y nadie quería ir porque siempre era muy peligroso. Se veía el precipicio y abajo rompe la ola. Una mala pisada del caballo y te fuiste. Entonces era una ruta como un desafío personal, pero también reencontrarme con la huella del pionero, Arturo de Súdela. Esto lo inició mi hijo. Quería hacer la ruta que hizo su tío abuelo a esta ruta, que le llamábamos nosotros el Baobaleo o Punta Súdela. Se sacaron la cresta para tener esto. No fue fácil. Se perdió una tierra que nos legó a Arturo y que para otros parientes de la sucesión no significa nada, sino que transformarlo en dinero solamente. Sebastián es ver a Arturo emocionado, feliz, andar detrás del pastor. Es una foto fiel de Arturo. Decidí optar por el rescate de las tradiciones, las costumbres, encuentro que es muy bonita la cultura que se formó en la Patagonia. Están costumbres que es importante rescatar. Siempre van a haber personas que quieren rescatar su cultura, su identidad. Si no tienes identidad, no eres nadie. Eres una actividad que tratas de atrapar animales que se han hecho salvajes. ¿Y ustedes, señores? Implica muchas cosas. Tanto el manejo de perros, caballos, el lazo. Saber ver las pasadas de los animales para llegar a ellos. Una vez encontrarlos, ser cuidadosos también de que no pueda sufrir un accidente tú ni tu caballo. El caballo es como una especie de amigo que está conectado con tu mente. Es muy importante que lo que tú sientes se lo transmitas al caballo para que puedas ser uno solo y ir donde tú quieras. Apenas viste a un animal, tienes que salir nomás porque no le ves ni la cola. ¡Corre! ¡Corre, mierda! La ley de la vida es que apareció el humano, recolectaba su alimento, lo que da la naturaleza. No es algo que cases por gozo, sino que es por necesidad. Estás sacando lo que te da la tierra. Me emocioné cuando nos traí poder hacer un chulo. Un poco, transforma en mil dinero solamente esa tierra que se logró con sacrificio de un hombre. Estuve en Lanera en una estancia muy querida por mi familia. Pero las cosas son así por la vez. Lo puedes tener toda la vida y hay que seguir adelante. Más que finalizar, fue un reencuentro con él y entonces quedaba como más ganas de hacer más cosas. Gracias por ver el video.